¿Qué tal? Bienvenidos a este vídeo. Bueno, esta vez vamos a ver cómo hacer una validación de datos o listas desplegables en Google Sheets. Aquí tenemos el ejemplo con el que vamos a trabajar y, bueno, vemos que está hecho en el Excel de Microsoft, en donde ya tenemos lo que es la configuración. Aquí, por ejemplo, desplegamos la lista y tenemos hombre o mujer. Entonces, la lista desplegable nos va a ayudar para estandarizar al momento de ingresar información o crear una base de datos. Bueno, aquí está. Esta es la estructura que vamos a usar en el ejemplo. Lo que vamos a hacer es crear una copia. Vamos a copiarla. Después nos vamos a lo que es el Drive, donde vamos a poder crear el archivo del Excel de Google Sheets y nos vamos a nuevo. Aquí vamos a seleccionar hojas de cálculo. Nos va a abrir automáticamente una hoja nueva. Vamos a cambiarle lo que es el nombre. Solamente nos colocamos acá en esta parte y vamos a ponerle ejemplo listas desplegables. Como ya copiamos la información, vamos a darle Control-V y nos pega los datos. Aquí nos lo va a pegar como texto y nos va a mantener aparentemente el mismo formato de colores, tipo de letra y vamos a ajustar lo que es el ancho de las columnas. Y ya está. Bueno, aquí podemos ver si nos posicionamos sobre la lista. Aquí no nos la aparece. Entonces, para ello vamos a crear lo que es otra hoja. Vamos a añadir una hoja. Aquí le damos en el signo de más. Y a esta hoja la vamos a renombrar como catálogo. Para efecto de este catálogo o de estas listas, ya tenemos lo que es aquí preparada el archivo donde tenemos lo que son las listas desplegables. Vamos a darle igual Control-C. Ustedes pueden crear las propias listas. En donde, por ejemplo, aquí sexo, bueno, solamente va a ser hombre o mujer. Edad en años. Estamos creando unos estratos de 15 a 19, de 20 a 24 y así hasta llegar a 70 o más. El estado civil, la escolaridad, el tipo de puesto, tipo de contratación, tipo de personal turno, tiempo en la empresa. Vamos a volver a la hoja 1, donde estamos trabajando. Y aquí, en sexo, bueno, vamos a borrar lo que tiene dentro. Y nos vamos a ir primero a lo que es datos. Datos y vamos a seleccionar validación de datos. Aquí viene en donde podemos configurar lo que es el rango de esa validación de datos. Y aquí está. Los criterios es lo que vamos a seleccionar. Y vamos a seleccionar, en este caso, lista a partir de un intervalo. Aquí nos dice que metamos lo que es el intervalo. Vamos a darle clic aquí. Aquí nos aparece esta ventana. Selecciona un intervalo de datos. Nos vamos a la hoja de catálogo. Y aquí está. Vamos a seleccionar este rango, que es de B3 a B4. Le vamos a aceptar. Y le damos guardar. Regresamos. Y podemos ver que ya nos aparece el icono de la flecha de lista desplegable. Le damos clic. Y ya vamos a poder seleccionar hombre o mujer. Exactamente nos vamos con edad en años. Nos vamos nuevamente a datos. Validación de datos. Lista a partir de un intervalo. Lo dejamos tal cual. Y vamos nuevamente a catálogo. Le damos a aceptar. Y guardar. Y ya está. Entonces ya aquí vamos a poder seleccionar el rango de datos. Después viene el estado civil. Hacemos exactamente lo mismo. Validación de datos. Lista a partir de un intervalo. Seleccionamos el rango. Y le damos guardar. Entonces podemos ver que ya nos va apareciendo lo que son los estándares de la introducción de datos. Aquí nivel de estudios vamos a seleccionar nuevamente. Vamos a datos. Validación de datos. Vamos a seleccionar el rango. Y seleccionamos la escolaridad. Le damos guardar. Y ya está. Entonces aquí ya tenemos el nivel de estudios. Ahora para terminada. Aquí tenemos terminada e incompleta. Vamos a hacerlo diferente. En este caso vamos a seleccionar la celda. Nos vamos a datos. Le damos validación de datos. Pero ahora vamos a seleccionar lista de elementos. Aquí como son pocos. Bueno en este caso son dos conceptos. Aquí vamos a... Nos dice elementos separados por coma. Pues aquí tenemos que escribir los elementos. Entonces es terminada coma incompleta. Le damos guardar y ya está. Es diferente. Aquí no estamos usando lo que es un rango de datos que está escrito en alguna hoja. Simplemente los estamos metiendo directos. Aquí si borráramos por ejemplo este rango. Aquí no nos va a afectar. Pero si llegamos a borrar por ejemplo estos tres conceptos. Vamos a borrarlos. Y aquí ya nos marca un error. El error introducido debe estar dentro del intervalo. Aquí ya borramos tres. Y ya no aparece. Ahora si nosotros quisiéramos borrar lo que es la lista de datos. Simplemente nos posicionamos sobre la celda que tiene dichos datos. Nos vamos a datos. Validación de datos. Y aquí viene quitar validación. Le damos en quitar validación. Y automáticamente nos quita ese concepto. Esa lista que tiene. Si nosotros quisiéramos que por ejemplo cuando está en hombre se marque de azul. Y cuando está en mujer se marque en rosa. Entonces nos vamos a relleno. Y vamos a seleccionar formato condicional. Damos clic en formato condicional. Y aquí vienen las reglas del formato. Vamos a darle. El texto es exactamente. Y aquí vamos a ponerle hombre. Vamos a darle un relleno de color azul. Y le damos en hecho. Aquí ya está. Ya no escribo lo que es una condición. Cuando tenga el concepto hombre me lo va a rellenar de color azul. Y cuando esté en mujer vamos a añadir otra regla. Vamos a seleccionar nuevamente el texto es exactamente. Y vamos a ponerle mujer. Vamos a seleccionar un rosa. Le damos hecho. Y ya está. Entonces cuando tenemos seleccionado hombre nos lo marca en azul. Cuando tenemos seleccionado mujer nos lo marca en rosa. Si nosotros quisiéramos quitar estas reglas, estas condiciones solamente nos posicionamos aquí en eliminar regla. Y ya está. Vuelve al formato del principio. Y así es como podemos crear listas desplegables en lo que es Google Sheets. Bueno espero y les sirva. Hasta la próxima.